Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Esta es la llanura del Estado de México, para el mundo, Centauri, la elegancia de la cultura Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré Diviértete, borrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, un mamá, un mamá ¿Y qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y bien Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero en mi amor ya sé que tú no me querías Si querías cumbia, aquí está la cumbia Venga, 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 venga el sabor Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Y qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y bien Fue difícil entender que ya no me querías ¿Y qué gran error haberme entregado tanto a ti? Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Revilla Record La marca de los éxitos